Larry Over se aprovecha del reggaetón cristiano y de la música urbana cristiana en general para promocionar su canal de youtube y es que el extra pero volvió a atacar y a condenar estos ritmos musicales y a quienes los utilizan para llevar la palabra de dios pero diversas figuras principales del género urbano cristiano no se quedaron de brazos cruzados y le respondieron al ex artista de trap de manera directa Larry Over vuelve a levantarse en contra del reggaetón y de todo tipo de música urbana cristiana y es que desde su conversión hace aproximadamente dos años atrás Larry Over se ha dado a conocer en el ámbito cristiano principalmente por su insistencia en criticar la música urbana cristiana y todo el que la haga manifestando esto no solamente en sus redes sociales sino en algunas de sus prédicas en diversas iglesias a las que ha sido invitado ya que el propio ex cantante ha dejado ver diversos fragmentos de algunas de estas prédicas donde se levanta en contra del reggaetón del trap del rap y de todo tipo de música urbana dejando saber que en su opinión no solamente esta música es del mundo aún cuando se haga para dios sino que todo el que la haga también lo es y está trabajando a favor de las tinieblas según el ex cantante ha reiterado en diversas ocasiones y es que el ministro ya tiene como costumbre crear controversia y polémica a través de sus redes de manera constante usando este tema y expresando sus posturas las cuales él asegura que no son sólo suyas sino que son una verdad absoluta y en el día de ayer el ex cantante lo volvió a hacer compartiendo primeramente un mensaje que lee iglesia dile no al reggaetón rap trap música urbana mundana y cosas semejantes a estas añadiendo el versículo de santiago 4 4 que lee adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierten enemigos de dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de dios acompañando este mensaje el ministro publicó un caption en el que le pedía a las personas que se aman a las almas tanto como él entonces lo ayudaran a compartir este arte gráfico en el que directamente condena y descarta a la música urbana cristiana y a todo tipo de ritmo semejante según el mismo expresó en este mensaje lari también afirmaba que los que hacen esta música sólo engañan a las personas haciéndose llamar cristianos cuando no lo son ya que simplemente han usado la palabra de dios como negocio para lucro propio dejando saber que según él esta música pone en riesgo la salvación de muchas personas seguido de esto el cantante compartió una historia de instagram en la que se puede ver a alguien leyendo varias biblias al mismo tiempo acompañado de un mensaje que lee aquí buscando en la biblia donde dice que jesús está buscando artistas cristianos el reggaeton y el trap no es de dios luego el cantante subió otro instagram story anunciando y promocionando un aparente canal de youtube en el que está por publicar vídeos suscríbete a mi canal de youtube por lo que se pudiera interpretar como que el cantante ya conoce su público y sus redes y sabe el tipo de publicidad y el tipo de atención que obtiene principalmente cuando habla de este tema y hace estos ataques disfrazados de prédicas aprovechando esto para captar la atención de todos y horas más tarde subir este nuevo vídeo dando la noticia de su canal de youtube claro que este es sólo nuestra opinión y nuestra interpretación de la situación entendiendo que cada cual es libre de llegar a sus propias conclusiones diversas figuras precisamente del ámbito urbano cristiano levantaron su voz y le respondieron de manera directa al cantante con respeto y con amor pero con más seriedad y firmeza que nunca antes ya que como expresamos el ex cantante tiene esto de costumbre haciéndolo cada vez con más frecuencia faltándole el respeto a personas que han dejado de gozar del dinero y de la popularidad que él una vez obtuvo y todavía tiene por hacer este mismo género pero secular músico expresó entonces los cientos de testimonios que hemos recibido de que nuestra música cambia vidas son falsos ok redimido también comentó expresando te faltó incluir no al legalismo y no al fraticidio eso tienes que googlear lo no al fanatismo religioso no ser piedra de tropiezo no envidiar a tu hermano no a las falsas profecías etcétera lo importante es que jesús sea predicado querido lari underbug por su parte simplemente añadió unos emojis de risa que se pueden interpretar con facilidad ya que él también ha sido testigo de los constantes ataques de lari over sin base ni evidencia bíblica en su justo contexto y en ocasiones pareciera más un chiste que algo serio lo que el ex cantante trata de provocar cada vez que le apetece mikey backstage de igual forma se limitó a compartir unos emojis con una cara de confusión o de pregunta como que poniendo en duda lo que lari está expresando y queriendo hacer en su publicación cabe resaltar que mikey en diversas ocasiones ha reiterado su apoyo para la música urbana cristiana y ha dejado saber que es creyente de que esta música puede ser usada para impactar vidas por su parte jaydan quien ha sido uno de los cantantes más vocales con esta situación respondiéndole en dos ocasiones a lari over a través de diversos vídeos que se han hecho virales el intérprete cristiano ha respondido cada punto que lari intenta utilizar no sólo para atacar un ritmo musical sino para poner en tela de juicio a las personas que hacen esta música para llevar las buenas nuevas por lo que en esta ocasión se puede leer a un jaydan que está sorprendido con la insistencia de lari y la falta de contexto bíblico para sus posturas expresando brother ya lo tuyo es por llamar la atención ni vale la pena entrar en detalles contigo que dios te perdone y tenga misericordia por crear tanta discordia y por llamarle sucio a lo que él limpió y como si fuera poco funky también alzó su voz y le respondió al extrapero dejándole saber que por años ha compartido la palabra de dios a través de la música sin importar este tipo de críticas expresándole a lari que su experiencia personal con la música urbana no necesariamente es la de todo el mundo añadiendo que lo personal él se ha enfocado en cuidar su relación con dios su testimonio su matrimonio y el que sus letras estén fundamentadas en la palabra de dios finalizando con un tercer párrafo que lee así aunque me sorprende que en el 2024 aún existan personas con esta mentalidad eso no me va a hacer renunciar a algo que me ha permitido ver cosas grandes que dios ha hecho no voy a dejar que la opinión de alguien que está dando sus primeros pasos en los caminos de dios me robe ver el fruto de lo que he sembrado con convicción celo y temor a dios finalizando con el versículo romanos 14 2 al 7 como plataforma que se ha enfocado en llevar la palabra a través de un respaldo absoluto al género urbano cristiano por ya más de 12 años no se entristece y no sorprende que luego de tantos años existan personas con este tipo de mentalidad que no solamente la viven y la creen para sí mismos sino que la expresan públicamente como si fuera una verdad absoluta buscando confundir y crear división en el cuerpo de cristo que precisamente se debería distinguir del mundo a través de la unidad y de caminar juntos aún cuando no estemos de acuerdo en todo pues al final les seguimos sirviendo al mismo dios pero lamentablemente personas como lari parecen no entender esto y pretenden condenar y rechazar a todo aquel que tenga la mínima diferencia en puntos de vista que son irrelevantes y secundarios como un simple ritmo musical que realmente no hace a nadie ni más ni menos cristiano pero bueno ustedes como siempre pueden expresar su sentir con respeto en los comentarios para esto y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a expansión musical.com la de los estrenos y no se olviden de clickear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo